He visto que varios suscriptores habéis dejado comentarios para que explique un poco cómo son los sistemas de poder para los cultivadores. Así que ya sea para el Tale of Immortal o para los que leéis novelas de cultivo, voy a hacer una pequeña explicación. El motivo por el cual estoy utilizando el Tale of Immortal es porque utiliza, digamos, el patrón más común. Dicho patrón consiste en tener un total de 10 reinos de cultivo, siendo el más bajo la refinación de aquí y el más alto el reino trascendente. Pero tened en cuenta que, aunque esta suele ser la norma general para los cultivadores, también hay diferentes fuegos o novelas que utilizan un sistema diferente. ¿Y a qué me refiero con un sistema diferente? El recurso básico para los cultivadores suele ser el ki o la energía espiritual. En las variantes que os digo, puede ser que en lugar de utilizar dicha energía, consuman carne, diferentes tipos de fruto, núcleos de monstruo o incluso consigan algunas cosas más creativas como anillos de vida. Cuando me refiero a los anillos de vida me refiero a que, por ejemplo, si una serpiente ha vivido durante mil años, al matar a esa serpiente pueden conseguir un anillo de mil años de esa serpiente. Entonces, a lo mejor también consiguen la habilidad de envenenar. Pero tened en cuenta que el método de fortalecimiento suele ser muy variado. Puede ser centrado en energía, centrado en el cuerpo, centrado en habilidades extrañas o incluso centrado en el linaje del cuerpo. Pero de momento centrémonos en lo que sería el sistema general. Y mientras os lo voy explicando, pues también os iré comentando algún que otro tipo de cultivo. ¿Y cuál es la primera fase del cultivo? Vosotros pensaréis, bueno, pues la primera fase va a ser la recolección de aquí, ¿no? Error. La primera fase de cultivo es ser un mortal, una persona común. Y es que solo en este punto ya podéis tener tres variantes. Podéis decidir ser simplemente guerreros. Los guerreros por lo general tienen una especie de aura de batalla y la verdad es que el nivel de fuerza no suele superar el nivel de condensación de aquí. Ya podéis ver que es el tercer reino de cultivo. Seréis poderosos entre los mortales, pero poco más. La segunda variante consiste en convertirse en un erudito y utilizar la fuerza justa. Mediante el razonamiento, la filosofía y cosas por el estilo, refináis vuestro espíritu y podéis utilizar el poder de las palabras para ejercer un cierto nivel de poder. Mientras vuestro cuerpo físico seguirá siendo el de un mortal, el nivel de vuestro espíritu puede influir hasta el nivel de alma naciente. Pero un erudito sigue siendo solo un erudito. Es decir, seguirá teniendo la misma debilidad física, la misma esperanza de vida, etc. Por último, si no queremos ser ni guerreros ni eruditos, podemos empezar a seguir el camino del cultivador. Es cuando realmente pasamos de ser mortales a discípulos de cultivadores. Uno no se puede llamar cultivador hasta que no haya entrado en la primera fase. Dicha fase, la verdad es que es muy fácil de entender. Esencialmente, os hacen hacer una serie de tareas, recoger agua, cortar madera, lo que sería el nivel más bajo de la secta, a no ser que os convirtáis en un cultivador itinerante. Es decir, que no está afiliado a nadie, pero entonces es muy difícil fortalecerse. Y durante este periodo de tiempo en el cual vais haciendo las diversas tareas de servidumbre, os van a dar un sistema para poder cultivar, una técnica de cultivo o como queráis llamarlo. Siguiendo esa técnica, os va a permitir extender vuestros sentidos y poder sentir el ki o la energía espiritual en el aire. Mientras sigáis la técnica de cultivo y reunáis con éxito la energía espiritual que hay a vuestro alrededor dentro de vosotros, ya se puede considerar oficialmente que estáis en el reino de refinamiento de ki. Tened en cuenta que incluso los que entran en la secta no necesariamente tienen el talento o las oportunidades para convertirse en cultivadores. Se podría decir que es un método que tiene la secta para tamizar a los que no tienen talento de los que sí. Por ejemplo, a lo mejor solo de 10.000 discípulos, 100 de ellos consiguen reunir la energía espiritual. El resto permanecerá como mortales probablemente el resto de su vida. El único beneficio que tendrán es que como la secta estará probablemente construida o alterada a modo de que la energía espiritual sea densa en esa zona, sus esperanzas de vida van a ser mucho más largas que las otras personas del exterior. No solo su esperanza de vida va a ser más larga, sino que serán mucho menos propensos a enfermarse, es decir, se van a mantener más saludables y todavía tienen una oportunidad. Dicha oportunidad suelen ser dos tipos. La primera es que durante uno de sus múltiples viajes a buscar agua, a cortar madera o lo que sea, a lo mejor se pierden por las montañas y descubren las ruinas de un cultivador. En esas ruinas consiguen una herencia que les permite también pisar no solo el camino del cultivo, sino que incluso sacan una cierta ventaja en comparación con los que siguen el camino normal. El segundo tipo de oportunidad suele ocurrir cuando alguien, por ejemplo, se cae por accidente por un barranco, que es como una de las situaciones más estándar que hay. Resulta que al caerse por el barranco no solo no muere, sino que tiene la suerte de caer en un saliente donde, de casualidad, hay una cueva o está creciendo un árbol que tiene una fruta extraña. Dicha fruta resulta ser un tesoro del cielo y la tierra, lo cual no importa el nivel de cultivo, siempre los cultivadores van a intentar hacer todo lo posible para poder adueñarse de este tipo de cosas. Entonces esa persona se come la fruta y la fruta puede cambiar la constitución que tienen. Pueden, por ejemplo, darle una constitución que la hace extremadamente compatible con, digamos, la energía del fuego. O a lo mejor hace que, de repente, sus sentidos se vuelvan mucho más sensibles y absorben la energía espiritual 100 veces más rápidos que el resto de personas. De hecho, irónicamente, si tenéis que elegir entre cultivar una técnica de la secta y conseguir un tesoro del cielo en la tierra o conseguir una herencia, estos dos últimos suelen ser mucho más beneficiosos a largo plazo que no lo primero. Aunque, bueno, me parece que no he mencionado que, por lo general, suele haber dos tipos de cultivadores, independientemente si son de secta, itinerantes, da igual. Suele ser una división clara. Están los cultivadores justos, que por lo general son como los bonachones, los que siguen respetuosamente las tradiciones y todo eso. Y luego están los cultivadores demoníacos, que, ojo, aunque se llamen cultivadores demoníacos, no significa que cultiven métodos malvados, que por lo general sí que es, sino que simplemente no tienen escrúpulos y utilizarán cualquier modo disponible para fortalecerse. Es decir, los justos siguen el camino civilizado y el camino demoníaco sigue el camino del puño más fuerte. O la ley de la selva, como queráis llamarlo. De hecho, hay veces que incluso los cultivadores demoníacos son más honorables y justos que los cultivadores justos. Estoy empezando a divagar, centrémonos. Como podéis ver, lo que sería el inicio del cultivo hay innumerables caminos que, por lo general, en las novelas o en los juegos se llama Dao. Por ejemplo, si alguien sigue el Dao de la espada, entonces es lo mismo que decir, pues yo me voy a convertir en un espadachín. Si alguien sigue el Dao de la alquimia, pues entonces se va a centrar en crear los elixires que facilitan o ayudan en el cultivo. Si alguien sigue el Dao del refinamiento corporal, pues entonces, básicamente se trata de cultivadores que son culturistas, que parten rocas de hierro con los puños y comen como ocho veces su peso corporal. Y es que, aunque la energía espiritual suele ser la base para todo el cultivo, diferentes tipos de energía también tienen diferentes tipos de beneficios. De hecho, hay técnicas que solo pueden ser cultivadas por hombres o solo por mujeres, o que incluso necesita que ambos colaboren. Dichas técnicas suelen ser técnicas de cultivo dual y solo los mayores de 18 pueden hacerlas. Que conste. Como sea, volvamos a lo que estábamos. Hemos empezado ya a recolectar la energía espiritual que tenemos alrededor, siguiendo la técnica que sea, y nos encontramos con cuellos de botella. ¿Qué son los cuellos de botella? Los cuellos de botella, podéis entender que si tenemos una barra de experiencia, entonces los cuellos de botella son esa parte donde se vuelve mucho más delgado y es difícil que la energía pase. Pero una vez que consigamos romper ese cuello de botella, entonces va a normalizarse. Los cuellos de botella suelen ser como límites en los cuales cada vez que los superamos nuestra fuerza sufre un aumento cualitativo o cuantitativo. Para que me entendáis, por ejemplo, si vais reuniendo energía espiritual cada día, sería algo similar a más uno, más uno, más uno. Si sois capaces de romper un cuello de botella, pues al romper ese cuello de botella igual conseguís más 200. Tened en cuenta que los cuellos de botella se considera romper un reino pequeño, porque aún estáis rompiendo dentro del propio reino en el que os encontráis. Por ejemplo, aquí podéis ver que en el refinamiento de aquí tenemos dos cuellos de botella, pero incluso si los rompemos seguimos en refinamiento de aquí. Solo cuando queremos romper a un reino mayor se llama que estamos haciendo un gran avance. Dicho gran avance significa pasar de un reino de cultivo al siguiente. Para romper los cuellos de botella dentro del propio reino, las condiciones suelen ser bastante simples, que por lo general suele ser acumular suficiente energía espiritual. Cuanto más energía espiritual tengamos, más fuerte será el ataque que utilizaremos para romper ese bloqueo. Si todo va bien, eso es suficiente para poder romper el cuello de botella. ¿Y qué quiero decir si todo va bien? Significa que también pueden salir algunos obstáculos, como por ejemplo, no tener talento. Al igual que he dicho antes, de que a lo mejor de entre tantos discípulos, solo unos pocos consiguen realmente absorber el ki, lo mismo sucede a medida que van avanzando los reinos. Es decir, a lo mejor 100 personas llegan a refinamiento de ki, pero a lo mejor solo de esas 100 personas, 5 llegan al reino de fundación. Entonces, cuanto más alto sea el nivel de cultivo, menos cultivadores de ese reino suele haber. También podéis tener algo que los cultivadores encuentran muy peligroso, que son los demonios mentales. Es decir, si por ejemplo tenéis serias dudas sobre el camino que vais a seguir, etc., a lo mejor mientras estáis rompiendo, esas dudas os asaltan y hace que la energía espiritual se vuelva turbia o se desestabilice. Esto no solo puede llevar a que fracaséis en vuestro intento de romper, sino que además os puede causar serias heridas. De hecho, hay cultivadores que mueren precisamente por los demonios mentales durante uno de sus avances o cuellos de botella. Por supuesto, a lo mejor no es tan grave como tener poco talento o demonios mentales. A lo mejor simplemente estáis demasiado agobiados y tenéis que salir a dar un paseo para relajar vuestro estado mental. O si solo encontráis un poquito de obstrucción adicional, podéis utilizar uno de los elixires de cultivo para facilitar vuestro avance. Sin embargo, tened en cuenta que el uso de los elixires debe usarse con cuidado. El motivo es muy simple, porque cada elixir contiene una pequeña cantidad de veneno. Con el físico que tienen los cultivadores, tomar a lo mejor uno o dos elixires para ayudar a romper, pues no pasa nada, pero si empezáis a comerlos como si fueran caramelos, en realidad lo que estáis haciendo es llenar vuestro cuerpo de impurezas, lo cual realmente puede resultar extremadamente contraproducente. Por supuesto, también hay tesoros del cielo y la tierra que ayudan a limpiar las impurezas del cuerpo y hay varias formas de, digamos, compensarlo. Por lo tanto, a no ser que utilicéis elixires completamente puros, lo cual es muy raro al punto de que realmente se llaman elixires legendarios, lo suyo es no abusar de ellos y solo usarlos cuando es estrictamente necesario. De hecho, hay cultivadores que me invento. Por ejemplo, han llegado al núcleo dorado, pero se pasan los siguientes 40 años bloqueados porque saben que realmente no van a poder avanzar. Pues en ese entonces pueden utilizar una píldora dañina para subir un último reino y quedarse ahí ya por el resto de sus vidas. Fijaos todo lo que os estoy explicando y apenas estamos aún en el primer reino de cultivo y de hecho hay muchas más cosas que os podría decir, pero vamos a avanzar un poco. Digamos que habéis llegado ya al límite superior de refinamiento y tenéis que hacer un gran avance para establecer vuestra fundación. De fundación hay tres tipos, mortal, terrestre y celestial. La fundación mortal es la peor y de hecho, siempre y cuando reunáis bastante energía espiritual y os comáis un elixir, pasáis. Pero hacer eso es también limitar vuestro potencial y futuro, ya que es como ir a un examen y aprobar simplemente con la nota justa. La fundación terrestre suele ser lo que la mayoría de sectas apuntan, ya que suele ser el límite para la gran mayoría. Para ello hay que encontrar un lugar determinado con abundante energía espiritual y entonces realizar el avance allí. Por lo general, cuando la gente establece la fundación de la Tierra, suelen ser en reinos secretos que suelen ser algo así, para que me entendáis, como dimensiones separadas con pequeños mundos. Entonces, varias sectas envían a sus discípulos y esos discípulos, cuando están realizando su avance, pelean entre ellos para arrebatar esa energía y entonces establecer su fundación. Si tienen que elegir entre la fundación mortal y la fundación terrestre, entonces los genios siempre van a intentar conseguir la fundación terrestre. Porque eso les va a permitir llegar mucho más allá en su nivel de cultivo. Y de hecho, en el propio nivel de cultivo también hay diferentes niveles de fuerza. Si vosotros hacéis un duelo con alguien que ha entrado en la fundación mortal y otro que ha entrado en la fundación terrestre, el de la fundación terrestre va a reventar al de la fundación mortal. Es una diferencia de calidad. Luego está la fundación celestial, que es la mejor de todas, la fundación perfecta. Para hacerlo, la cantidad de energía que tenéis que reunir es anormal. Es decir, por ejemplo, a lo mejor, si hay cinco cultivadores haciendo la fundación de la Tierra, pues toda su energía, toda, la de los cinco, puede ser arrebatada por una sola persona para hacer la fundación del cielo. Y aún así puede que esa persona todavía esté utilizando algún tesoro del cielo y la Tierra. Si la fundación mortal es para los cultivadores comunes y la fundación terrestre es para los genios, entonces la fundación del cielo es algo que solo los hijos del cielo y la Tierra pueden conseguir, que son algo así como los elegidos. Una vez se ha establecido la fundación, reciben diferentes tipos de beneficios. Por ejemplo, aumenta la esperanza de vida del cultivador. La energía también se transforma, ya que, por ejemplo, si en el primer reino la energía se absorbía y se condensaba de manera gaseosa, entonces, una vez que se avanza, esa energía se licuará. Al igual que cuando se condensa, empezará a solidificarse. Es un método para comprimir y poder tener más energía. Además, durante los grandes avances, es decir, cuando subimos un reino, el cultivador puede tener una iluminación o un estado iluminado que le permite tener beneficios adicionales. Por ejemplo, a lo mejor comprende ciertas leyes del mundo natural y a partir de entonces se vuelve mucho más competente en las técnicas de agua. O a lo mejor se inspira y crea su propia técnica de cultivo, lo cual, de hecho, es una de las mejores cosas que podéis conseguir. Además, una vez que estáis ya en el reino de la fundación, entonces sois oficialmente cultivadores. Seguiréis siendo discípulos de cultivadores de mayor fuerza, pero el resto de personas, ya sea mortales o los que están en el reino de la refinación, ya también os van a percibir como cultivadores de verdad. Dejando de lado el incremento de fuerza que vais a tener, vais a empezar a tener también contacto con algunas cosas interesantes, como por ejemplo los artefactos. Uno de los más importantes que tienen los cultivadores suelen ser, dependiendo de la novela y el juego, dos tipos. La bolsa dimensional o el anillo interespacial. Básicamente se convierten en vuestras mochilas. Ya sea la bolsita que tendréis atada en la cintura o el anillo que vais a llevar en alguno de los dedos, resulta que dentro tienen un espacio mucho más grande de lo que realmente aparentan. Por supuesto hay diferentes grados. Si conseguís un anillo interespacial de fundación y uno del reino renacido, son mundos diferentes. Por ejemplo, a lo mejor el primero tiene, me invento, 20 metros cúbicos. Pero a lo mejor otro más avanzado tiene 2000 kilómetros cúbicos. Entonces podéis llevar más cosas cuando más alto sea el nivel del artefacto espacial. Los artefactos espaciales también tienen sus propias normas. Por ejemplo, no podéis guardar seres vivos dentro. Dependiendo también de la novela o el juego, simplemente el anillo no lo absorbe o incluso si metéis algún ser vivo dentro, quedará destrozado por algún motivo. O simplemente morirá. Solo los artefactos espaciales más avanzados permiten que haya seres vivos. De hecho, por lo visto, hay algunos artefactos espaciales enfocados para alquimistas o los que domestican bestias para poder criar diferentes hierbas medicinales o bestias espirituales. Aparte del equipo espacial, también vais a poder empezar a tener vuestras armas, armaduras, talismanes, etc. Vais a tener una gran variedad de objetos que por fin vais a poder activar con vuestra energía espiritual. Porque anteriormente, simplemente, no teníais bastante energía para utilizar estas cosas. También es el momento en el cual os vais a poder especializar. Ya habéis sentado vuestras bases. Por lo tanto, ahora tenéis que decidir qué tipo de cultivador queréis ser. ¿Queréis utilizar una lanza y utilizar la energía del fuego? Pues id a buscar una lanza y cambiad la técnica de cultivo que tenéis con una compatible para utilizar el fuego. ¿Queréis convertiros en un alquimista? Pues venga, id a estudiar hierbas medicinales y conseguíos un caldero. ¿Queréis domesticar bestias? Pues venga, id a aprender sobre las bestias y a ver si podéis conseguir algún huevo espiritual. ¿Queréis forjar artefactos? Pues venga, id a conseguir algunos materiales, un martillo y empezad. ¿Queréis especializaros en talismanes? Pues vale, conseguid algo de papel amarillo, un poco de sangre de bestia espiritual y cinabrio y empezad a estudiar los diferentes signos que tenéis que escribir. Porque tened en cuenta una cosa, aunque la mayoría de cultivadores se centra en la lucha y el poder, es cierto que necesitan también muchas otras cosas. Alguien tiene que hacer las espadas, alguien tiene que hacer los elixires. Entonces, también hay muchos cultivadores, no tantos como los que se centran en la pelea pura, pero muchos, que también tienen una o dos ocupaciones secundarias. O de hecho que directamente dicen, vale, pues mira, en lugar de ser un cultivador que va al frente y pelea, pues prefiero encerrarme en mi estudio y dedicarme a hacer elixires para poder ganar dinero. En otras palabras, ahora estáis calificados para decidir cuál va a ser vuestro camino o vuestro DAO. A medida que vayáis ganando experiencia los primeros pasos en vuestro DAO, llegaréis ya al reino de condensación. En el reino de condensación vais a tomar la energía espiritual que tenéis dentro de vosotros, que está licuada, y solidificarla o cristalizarla. Este es un avance que realmente se puede hacer por vuestra cuenta o con la ayuda de algún elixir, pero no tenéis que hacer ninguna elección específica. Ahora bien, ¿qué pasa cuando habéis llegado al reino de condensación? Dos eventos. Probablemente las personas de la secta empezarán ya a tomar nota de vosotros y es bastante probable de que algún cultivador mayor sea adelante para intentar tomaros como discípulos. Esto resulta en una gran ayuda, ya que si conseguís algún maestro vais a poder obtener muchos más recursos y vais a poder obtener una guía de alguien que sigue el mismo camino o uno que es bastante parecido al que estáis siguiendo vosotros. También vais a poder tener un respaldo en caso de que vuestra vida corra peligro, ya que también vais a poder probablemente salir de la secta y empezar a cazar bestias. La caza de bestias suele ser esencialmente para poder conseguir materiales para poder forjar armas, ingredientes para poder refinar elixires y también un modo para poder obtener diferentes oportunidades inmortales o bien ganar experiencia de batalla. ¿Recordáis los tesoros del cielo y la tierra que os he dicho que son tan importantes? Pues en la secta vais a poder cambiarlos por algunos puntos de contribución, pero dichos tesoros probablemente van a ser muy caros. En cambio, si los encontráis en la naturaleza, los vais a poder conseguir de gratis, pero claro, es tener suerte de encontrarlos o estar destinado a ellos. También puede ser que estos tesoros os traigan una calamidad, ya que por lo general los tesoros del cielo y la tierra suelen estar siempre acompañados de una bestia guardiana que está esperando que esa fruta, hierba o lo que sea madure para poder comerla ella misma. Pero no todo el peligro proviene de la bestia. A veces habrá algún cultivador aparte de ti que ha descubierto también ese tesoro del cielo y la tierra y también lo codice. Si por ejemplo, digamos, hay ocho frutas de este tipo, pues podéis combinar vuestros esfuerzos y eliminar a la bestia guardiana para luego partiros los tesoros. Entonces te das la vuelta y antes de que te des cuenta, te apuñalan por la espalda y te eliminan solo para poder conseguir también tu parte. Incluso si sois de la misma secta, no os tenéis que fiar porque, dado que vais a estar fuera, probablemente digan ah, es que la bestia guardiana se lo comió y entonces no tuvo suerte de sobrevivir, pero se sacrificó por nosotros y podemos conseguir algunos tesoros beneficiosos. Tened en cuenta que da igual si sois cultivadores demoníacos o cultivadores justos. Ser demasiado inocente es una debilidad. De hecho, es posible que a lo mejor lleves ya 30 años cultivando, hayáis encontrado una compañera dao, que viene a ser como la esposa, novia, ¿vale? Y a lo mejor por ese mismo tesoro decide que vale más el tesoro que vuestra relación. Podéis pensar, bueno, va, eso no me va a pasar, pero es que no sois el único cultivador. Si vosotros morís, ella será un poquito más fuerte y puedo encontrar otro compañero. Por supuesto, también hay un dicho en el mundo del cultivo. Mientras vuestro puño sea lo bastante fuerte, tramas, estrategias, etc., no importar porque las podéis aplastar con fuerza. Digamos que habéis pasado todos los cuellos de botella que hay en el reino de condensación y empezáis a plantearos conseguir vuestro núcleo dorado. La energía espiritual que tenéis ya ha sido cristalizada y ahora lo que tenéis que hacer es pulirla y comprimirla en el núcleo dorado. Ya sea en novelas o juegos, el núcleo dorado es una de las cosas que más varía. A veces se tiene que formar un altar espiritual, a veces cambia el color del núcleo dorado dependiendo de las acciones, pero hay un par de cosas que siempre están. Cuando estáis comprimiendo la energía espiritual para formar el núcleo dorado, la energía que estáis comprimiendo va expulsando las impurezas que había dentro de la propia energía y se vuelve más pura, pero precisamente al volverse más pura también estáis perdiendo la cantidad máxima que tenéis. Entonces los cultivadores se rodean de recursos de cultivo que absorberán al mismo tiempo que están comprimiendo para no solo hacer el núcleo dorado más grande, sino para poder aumentar también su límite de energía que sea incluso mayor que el límite anterior que tenían. Una vez que el núcleo dorado esté a punto de formarse, también utilizarán algún tesoro del cielo y la tierra para darle propiedades especiales. Si no utilizan ningún tesoro, en principio, una vez que el núcleo ya tome la forma definitiva, ya está hecho. Pero si utilizan tesoros y quieren hacer que su núcleo dorado sea incluso superior, gracias a esos efectos, entonces van a tener que pasar por una tribulación. Esta es una de las primeras tribulaciones más serias que se encuentra el cultivador durante su cultivo, porque necesitará escupir el núcleo dorado fuera de su cuerpo y dejar que sea bautizado por los relámpagos. Si el núcleo dorado que ha formado es inestable o no es lo bastante fuerte, una vez que caigan los relámpagos será destrozado y perderá todo su cultivo. Si no queda lisiado, morirá. Pero si es capaz de superar el bautismo, no sólo va a conseguir tener un núcleo dorado más fuerte, sino que, además, el propio rayo ayudará a purificar todavía más el núcleo dorado. En otras palabras, al igual que la fundación, podemos dividir el núcleo dorado en tres tipos. Núcleo dorado donde simplemente se comprime, núcleo dorado donde se comprime, pero utilizáis recursos de cultivo para poder, digamos, crear un núcleo dorado decente, bueno, y luego está cuando utilizáis los tesoros del cielo y la tierra más el bautismo de los cielos para poder conseguir el mejor núcleo dorado. De hecho, recuerdo que en las novelas hay algunos cultivadores que lo que hacen es robar los núcleos dorados de otros cultivadores o de las bestias o compran de algunos que han fallado y durante su ascenso lo que hacen es combinan todos los núcleos dorados para poder fortalecer todavía más el suyo. Luego también hay otros que directamente ya empiezan a desviarse del sistema de cultivo tradicional y en lugar de formar el núcleo dorado pues forman un palacio dentro de ellos o crean una constelación, etcétera. Por eso digo que es una de las cosas que más varía en diferentes historias. En algunas novelas el cultivador lo que hace es toma el alma de una bestia espiritual y la infunde en su núcleo. Entonces puede tener algo parecido a los stands de Jojo. ¿Qué pasa una vez que tenéis ya el núcleo dorado? Entonces tenéis que hacer una pausa y mirar a vuestro alrededor. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si os habéis unido a una secta pequeña entonces con el reino del núcleo dorado probablemente ya estéis en una posición de anciano, solo por debajo del líder de secta. De ser así igual os tendríais que plantear de dejar atrás la secta y buscar una secta mayor. Por supuesto, si vuestro potencial, talento, etcétera ha sido ya gastado al límite os podéis quedar en esa secta y empezar ya a cultivar vuestros propios discípulos. También es posible que esa secta en realidad solo sea la rama de una secta más grande entonces podéis iros de esa rama e ir a la secta principal. ¿Por qué digo esto? Porque si habéis llegado ya a este punto los recursos de esa zona probablemente no van a ser suficientes y como cultivadores de núcleo dorado en realidad ya sois unos cultivadores de un nivel bastante avanzado. Como digo, para una secta pequeña ya seríais ancianos, para una secta mediana seríais algo así como la fuerza principal, para una secta grande probablemente seríais... Bueno, no los que cortan madera y llevan agua pero desde luego no seríais los discípulos más importantes. Dicho esto, hasta ahora os habéis centrado en acumular y mejorar vuestra energía espiritual. También es posible que hayáis hecho mejoras en el cuerpo pero ahora vais a entrar ya en el reino del alma. Hasta ahora, para poder proteger vuestra alma habréis dependido de diferentes tipos de talismanes o artefactos espirituales. Vais a tener que pulir vuestra alma y empezar a condensarla ya que estáis a punto de entrar en el origen de espíritu. El origen de espíritu se puede decir que esencialmente lo que estáis haciendo es condensar una forma embrionaria del alma. Entonces, una vez que lo habéis logrado conseguiréis algo como esto, una especie de feto. Llegado a este punto probablemente ya tengáis al menos entre 600 y 1000 años de esperanza de vida para poder cultivar y el cultivo del alma se centra sobre todo en experiencias. De hecho, precisamente para el origen de espíritu y el alma naciente es lo que hacen los cultivadores de que salen de su reclusión y bajan a los pueblos y ciudades para vivir una vida mortal, experimentar las diferentes emociones y superarlas. Este paso puede durar unas pocas semanas o varias décadas. Una vez ya hayáis acumulado lo suficiente nos pasa lo mismo que con la fundación. Tenemos alma naciente mortal, terrestre y celestial. Tened en cuenta que en esta ocasión no solo aumenta el poder de manera cualitativa sino que de hecho la esperanza de vida también se incrementará sustancialmente cuanto mejor sea el alma naciente. ¿Por qué? Porque el alma naciente que condenséis será más estable y más fuerte cuanto mayor sea el nivel que tenga y también tiene algún que otro beneficio adicional. En el caso del alma naciente mortal es lo mismo que os he dicho anteriormente básicamente simplemente lográis cruzar el reino y poco más. Es decir simplemente habéis pasado sin ningún beneficio adicional. En el caso del alma naciente de la tierra entonces vais a poder tener un cierto nivel de control sobre esta alma embrionaria y también vais a poder por ejemplo sacarla fuera del cuerpo para espiar a diferentes cultivadores de reinos inferiores o usarla para explorar. Un beneficio que tiene compartido tanto el alma naciente de la tierra como del cielo es que en caso de que sufráis un gran peligro y os destruyan el cuerpo físico podéis utilizar el alma naciente y escapar con ella para intentar arrebatar otro cuerpo y volver a cultivaros. Es algo parecido a tener una segunda vida siempre y cuando vuestra alma naciente no sea destruida podéis escapar y buscar otro cuerpo. Sin embargo tened en cuenta que esto no se puede utilizar de manera indefinida. A lo mejor escapáis dos o tres veces y cada vez que poseéis un nuevo cuerpo dado que tenéis que eliminar el alma que reside en ese cuerpo acumularéis karma negativo que debilitará vuestra alma naciente. Si os veis obligados a hacerlo una sola vez probablemente no os afectará demasiado y vais a poder seguir cultivando una vez que podáis recuperar el reino de cultivo que teníais en vuestro anterior cuerpo. Pero si lo hacéis 20 o 30 veces simplemente con la esperanza de vivir para siempre o algo por el estilo entonces probablemente llegará un punto en que vuestra alma se degradará o incluso se disipará. Cuando digo que se disipará no me refiero a que estaréis muertos sino que estaréis muertos al punto de que tampoco os vais a reencarnar. Una vez que hemos formado el alma naciente vamos a poder crear un tesoro con nato. Los tesoros con nato solo se pueden conseguir de dos formas o cuando llegamos a este reino que ya es bastante fuerte es decir si os podéis fijar ya estamos como en la parte superior del reino de cultivo o se pueden conseguir cuando se nace. Sí, por raro que parezca resulta ser que hay algunos individuos descendientes de cultivadores o de personas normales que una vez que la madre da luz esos bebés provocan fenómenos. A lo mejor aparece ki púrpura por el oeste a lo mejor aparece el espejismo de un palacio celestial a lo mejor se puede ver bailar a dragones y fénix quizá escuchamos escrituras budistas hay de todo y al final esos fenómenos terminan condensándose en un tesoro con nato puede ser una flor de loto una espada de bronce una campanilla de viento o a lo mejor es una bestia el beneficio del tesoro con nato es que si lo tenemos desde el principio antes de empezar a cultivar va a facilitar muchísimo el cultivo estamos hablando de que por ejemplo si hemos llegado al reino de refinación a los 20 años pues a lo mejor un bebé cuando ya tiene 10 años pues ya ha llegado a ese reino y ni siquiera ha empezado a hacerlo porque es como instintivo y de hecho se trata de una ventaja bastante injusta ya que ese tesoro no solo va a fortalecer por encima de la media al que ha sido bendecido o bendecida sino que además los otros no van a intentar arrebatarle el tesoro ¿por qué? porque al ser un tesoro ligado al alma si os terminan matando el tesoro también será destruido tened en cuenta que en este reino de cultivo la mayor parte del tiempo vais a pasar tiempo acumulando la energía espiritual y buscando y creando el tesoro con nato y además una vez que ha sido creado vais a tener que enlazarlo con vosotros esto parece poca cosa pero en realidad llevar mucho tiempo especialmente si queréis un tesoro con nato poderoso hay cultivadores que retrasan su cultivo solo para poder conseguir mejores materiales y así tener un tesoro con nato realmente superior a los demás llegados a la formación de alma toca armonizar tenéis que armonizar la mente el cuerpo y el alma pero no solo eso sino que también vais a tener que solucionar todas vuestras deudas cárnicas si os tenéis que vengar de alguien lo tenéis que hacer ahora si tenéis que pagar una deuda de gratitud con alguien lo tenéis que hacer ahora solo una vez que estéis completamente armonizados vais a poder avanzar en este reino de cultivo y de hecho una vez que lleguéis a la formación de alma si estáis en una secta mediana también vais a estar ya en la posición de ancianos entonces es lo mismo o decidís ya quedaros si habéis gastado todo el potencial o intentáis uniros a una secta superior igualmente tened en cuenta que si estáis también ya en formación de alma e incluso en una secta superior ya seríais unos discípulos principales en el reino de la iluminación ya empezáis a tocar las leyes del mundo un solo suspiro vuestro puede provocar un huracán golpear con un dedo una montaña puede hacer que entre en erupción al igual que cuando estabais en el reino de fundación y estabais elegiendo vuestro camino dado entonces tenéis que buscar las leyes de ese camino por ejemplo los que siguen el dado de la espada quizá condensan un espíritu de la espada los que siguen el dado de la alquimia quizá encontrarán las leyes que hay detrás de la alquimia y empezarán a desprender olor medicinal se trata de un punto en el que no solo tenéis que tocar las leyes y comprenderlas sino también tener la capacidad de manifestarlas o manipularlas ahora bien una vez que ya habéis comprendido las leyes y todo eso ¿por qué el siguiente reino se llama renacido? porque literalmente tenéis que renacer aquí en las novelas y en los juegos suele haber una discrepancia y es que suele haber dos caminos el primero es tener que vivir una experiencia de vida o muerte extrema solo pasando por esta experiencia entonces podéis llegar a este reino de cultivo el otro camino que hay es cambiar vuestro caparazón mortal a pesar de que os ha acompañado durante todo el camino habéis refinado vuestro cuerpo lo habéis purificado etcétera este cuerpo que tenéis sigue siendo una cadena que tiene sus límites entonces al renacer lo que tenéis que hacer es literalmente destruir vuestro cuerpo mortal y reconstruir uno nuevo que está alineado con las leyes que habéis comprendido y que se adapta completamente a vosotros de hecho las personas que han superado y alcanzado el reino renacido son también muchos de los que empiezan a crear las técnicas de cultivo para las grandes sectas y de hecho si os acordáis antes he hablado de las deudas kármicas si por ejemplo cuando estabais en el núcleo dorado os habéis ido a una secta superior mientras tenéis que armonizar y saldar las deudas kármicas podéis entregar varias técnicas de cultivo que hayáis creado o canjeado en esa secta para pagar gratitud a la secta que os ha ayudado a crecer una vez hayáis formado ya el cuerpo y renacido por completo solo os faltará completar también todos los deseos que os faltan ya sé que anteriormente he dicho que teníais que armonizar deudas kármicas venganza etcétera pero es que en este caso no estoy hablando de asuntos pendientes estamos hablando de deseos pendientes por ejemplo si alguna vez habéis pensado ah pues mira me gustaría pasarme todo un día ahí bebiendo borracho sin preocuparme de nada hacedlo me quiero montar una orgía con 500 mujeres hacedlo me gustaría crear un discípulo al cual legarle mi herencia antes de continuar avanzando hacedlo me gustaría ver el amanecer y el atardecer durante 500 años en la cima de una montaña alimentándome solo del rocío pues hacedlo ya tenéis un cuerpo perfecto ahora lo que os falta es también tener un corazón perfecto solo una vez que ya tenéis el cuerpo el alma y la mente armonizados junto con un corazón libre de deseos podéis llegar al reino trascendente cuando hablo del reino trascendente por lo general se refiere a que hemos llegado a el punto máximo de cultivo en ese mundo entonces tenemos que superar una tribulación o algún tipo de prueba para poder llegar a un mundo superior donde volver a empezar es decir por ejemplo a lo mejor como trascendente en ese mundo en el que estáis sois pues comparables a los dioses nadie os puede hacer nada en cambio una vez que subáis al siguiente reino a lo mejor no llegaríais a ser lo que sería refinación pero seríais lo equivalente a un núcleo dorado porque ese reino de arriba tiene más energía espiritual tiene más recursos tiene más tesoros del cielo y la tierra ahí la gente cuando nace ya nace en el reino de condensación de aquí me entendéis y por lo general pues la gente que llega ya a ese punto se ha convertido en inmortales más allá de eso en las novelas suele haber poca cosa porque una vez que te conviertes ya en inmortal o sales a explorar el vacío o exploras el universo cosas por el estilo entonces claro más allá de eso no llegan y bueno con eso creo que he cubierto lo básico del sistema de cultivo entonces ahora podéis decir que entendéis bastante bien cómo funciona este sistema remarco que he dicho lo básico acordaros de todo lo que os he contado cuando aún estábamos en el reino de refinación pues hay muchas más variantes como he dicho por ejemplo están los cultivadores que siguen el linaje de sangre aunque bueno eso normalmente suele ser más bien los demonios y ojo demonio no significa que sea una bestia malvada sino que por ejemplo un ciervo que lleva 100 años en una zona rica con energía espiritual pues ha ganado espiritualidad y entonces ha empezado a pensar ha empezado a cultivarse y existen muchos otros tipos de cultivo lo que pasa es que llevo ya bastante rato hablando me duele la garganta y creo que eso es suficiente quizá algún día haga un directo en el cual pues hablemos más en profundidad respecto al tema de cultivo pero yo creo que lo dicho con esto por el momento es más que suficiente si después de ver este vídeo os empezáis a leer las novelas o empezáis a jugar juegos de cultivo veréis que vais a entender muchísimo más que no si lo hubieseis leído sin antes ver este vídeo así que si tenéis algún amigo o amiga que queréis recomendarle novelas de cultivo pero no sabe nada del sistema de cultivo pues recomendadle este vídeo dejad abajo en los comentarios si os ha resultado suficiente dejad un buen like y acordaos de suscribiros si no lo habéis hecho ya ya que este es uno de los canales que os traerá más juegos de cultivo con contenido en español nos vemos en el camino de la inmortalidad y y y y y y y y